... Escuchemos las palabras que dirige el General Salvador Cienfuegos de Pera, Secretario de la Defensa Nacional. Marinos y soldados, buenos días. ¡Buenos días, señor! ¡Adiós! Se encuentra con nosotros el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de nuestro país, quien el próximo día primero de diciembre se constituirá presidente de la República constitucionalmente y además será nuestro comandante supremo. Él, de manera generosa, nos pidió esta reunión. Él quiere platicar con ustedes, quiere darles un mensaje y nosotros le damos la bienvenida a este campo militar. Señor presidente electo, aquí están reunidos casi 32 mil personas. Dentro de ellos están alrededor de 2 mil familiares, 102 generales y almirantes, 775 jefes y capitanes, 4 mil 89 oficiales y 25 mil 134 individuos de tropa y marinería. Todos ellos pertenecen al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea. Sea usted bienvenido, señor presidente electo. Este es el cual vitor. Amigas y amigos, soldados, marinos, de las fuerzas militares de nuestro país. Me da mucho gusto tener esta conversación, este diálogo con ustedes. En efecto, le pedí al General de Juegos que les convocara y que se hiciera lo mismo pidiéndole también su anuencia al almirante secretario de Marina, al almirante soberano. Está también enterado de este encuentro el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, presidente Peña Nieto. ¿Por qué esta reunión? porque vengo a convocarles para que juntos de conformidad con la Constitución que es la ley suprema, podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Antipopular y entreguista esa política económica ni siquiera en términos cuantitativos dio resultados porque antes de que se aplicara esa política desde que se empezó a pacificar el país luego de la revolución desde los años 40 hasta los 70 del siglo pasado la economía crecía a una tasa promedio anual del 6% durante 40 años tuvimos crecimiento por ahora esto se tradujo en que se hicieron obras de infraestructura siendo datos duros el crecimiento promedio 2% anual en 36 años y si descontamos el aumento en la población el resultado es prácticamente cero crecimiento económico esto explica mucho el porqué del problema de la inseguridad y de la violencia mucha gente se quedó sin opciones sin alternativas se abandonó el campo se pensó a la ligera de que si estábamos ya globalizados para que apoyar el campo si se podía comprar en el extranjero lo que necesitáramos lo que consumimos y fíjense a lo que llegamos de México que es originario el maíz esa bendita planta que le da de comer a millones de mexicanos pero ahora estamos comprando el maíz en el extranjero México es el país del mundo que maíz compra en el extranjero que más importa maíz pero lo mismo con las gasolinas tenemos petróleo y compramos las gasolinas porque desde hace 40 años precisamente no se construye una nueva refinería en nuestro país ahora hemos llegado al colmo de que ya se ha